Señores, muchísimas gracias por estar a esta hora de la mañana. Lo que le vamos a decir a continuación es el resultado de varias semanas de investigación. Hay más datos. Voy a compartir en este programa dos aspectos fundamentales y ambos aspectos tocan al Ministerio de Salud Pública. Debo comenzar agradeciendo al Ministro de Salud Pública que estuvo en la disposición en la tarde del pasado viernes de responder algunas inquietudes sobre aspectos puntuales muy graves porque tienen que ver con la vida de los ciudadanos y ciudadanas de este país, no sólo de los que usan los servicios públicos de salud, sino también incluso de los que usan servicios de salud privada. Voy a comenzar con un caso. Se trata de un anestésico. Un anestésico que ustedes están mirando en su pantalla. Este anestésico tiene el nombre de bupivacaína pesada. He consultado a profesionales de alto nivel de República Dominicana. Esta es una composición que es la que se está mostrando en esa ampolla que ustedes están mirando, que no existe en ninguna parte del mundo porque podría implicar la muerte de la persona a la que se le administre ese medicamento con esa composición. Ese medicamento administrado en varios centros de salud pública en diferentes partes del país ha dejado graves lesiones y tengo entendido que incluso fallecimientos que este programa no puede determinar en este momento, pero que sugiero a las autoridades de salud pública informen lo que ha pasado de forma específica y me parece además que los parientes de las personas afectadas tienen derecho a saberlo. Entre los lugares, voy a decir los lugares, por el momento no voy a referir los hospitales porque es una investigación en marcha, pero sí sabemos que este medicamento afectó a pacientes en la provincia de Santo Domingo, en la provincia de La Alta Gracia, en el municipio de Jaina y en Barahona. En algunos casos tengo identificado dos, una niña menor de edad que entró en coma llevada a cuidados intensivos, en otro, un joven de 19 años en similares circunstancias. Lo grave de esto es que ese laboratorio que produjo este medicamento había sido varias veces alertado, las autoridades tenían información previa como para determinar que no estaba en condiciones de tener el rol que jugó hasta hace poco con respecto a la compra de medicamentos por promesa, en República Dominicana. Quiero decirles, y vengan conmigo por favor, que cuando un médico, en este caso los médicos anestesiólogos, que fueron los que dieron la voz de alerta en un comunicado público, cuando un médico de estos está administrando un medicamento que le suple el servicio de salud del hospital donde se encuentra, hay dos condiciones previas que se asume ese medicamento. Primero, que tiene un registro sanitario y que ha sido debidamente verificado por las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Y segundo, que cuando PROMESE o la entidad que supla el medicamento lo adquiere, ha debido llenar una serie de protocolos. El caso es que este medicamento que no reunía las condiciones y que según los médicos especializados a los que he consultado y que agradezco, tiene un nivel de letalidad alto. Es un medicamento mortal para la vida de aquellas personas a las que se le administre y el médico anestesiólogo no tiene control de lo que pase porque está administrando un medicamento que se supone tiene un tipo de composición cuando en realidad no lo es. En ese sentido, en este programa adelantamos parte de nuestro informe, es más amplio, e incluso de la entrevista que hicimos al Ministro de Salud Pública. El doctor Plutarco Arias, conversamos sobre este medicamento y comparto con ustedes la primera respuesta que nos da. Primero fue PROMESE, que lo suspendió, que es un anestésico, y después fueron ustedes en un comunicado de hace aproximadamente dos a tres semanas, que es la bubivacaina. Sí. ¿Qué informes tienen ustedes de ese medicamento? ¿Qué fue lo que pasó? Porque como dicen los médicos, el anestesiólogo te mantiene a ti entre la vida y la muerte. Y hasta donde yo tengo entendido, hay personas que han fallecido por el uso de este medicamento. Esa parte nosotros la manejamos e hicimos automáticamente el comunicado de prohibición de ese producto. En la parte del número de personas que habían fallecido o no tenemos exactamente esa información, pero sí realmente nosotros no vamos a permitir, mira, ni que el pueblo dominicano se le esté vendiendo una cosa por otra, ni que se le esté echando agua de coco en las ampollas para venderse. Nosotros estamos transparentando todos los procesos, en todas las licitaciones, porque para nosotros eso es, somos psicos rígidos en esa parte. Nosotros entendemos que la salud del pueblo cuesta mucho, que la vida es una sola y que hay que cuidarla y protegerla. Y eso para nosotros es clase aparte, eso es lo primero, lo uno A en nuestra gestión. El comunicado decía que ese anestésico se había confrontado con irregularidades. ¿Usted sabe qué tipo de irregularidades? No la conozco al dedillo, te voy a decir, la Dirección General de Dijemaps maneja esas cosas, no nos ha traído el informe final, pero debe estar listo, porque eso realmente se analiza justamente para ver, pero sí se descubrió en ese momento cuando se hizo la suspensión del producto, de que estaba, que había causado daño y que no era para el uso ni de humanos ni de nadie en ese momento. Entonces nosotros tomamos la decisión rápidamente, o sea, no perdimos tiempo. Ese laboratorio que ha tenido en otras ocasiones parece algún tipo de dificultades, lo conocía en mi ejercicio profesional, lo llegué a conocer, sin embargo te voy a decir, nunca usé el producto de ellos. De ellos, de ningún tipo. Este era un laboratorio que venía presentando fallas y que no obstante eso pudo ser, entonces, además suplidor del Estado. Sí, es suplidor del Estado. ¿No tenía las condiciones? Era suplidor del Estado, era suplidor del Estado. Si tú me preguntaras ahora a mí que si va a seguir siendo suplidor del Estado, yo diría que no. Y no porque tengo nada en contra de ellos, sino porque ellos tomaron medidas en contra del pueblo en ese sentido, o sea, con sustancias de uso indebido. O sea, entonces para mí el que no cumple con las reglas no debe estar en el mercado. A seguida voy a presentar varios de un grupo de documentos que he recibido y al que he tenido acceso. Agradezco a todos los profesionales, también he tenido acceso a documentación de organizaciones especializadas que han discutido este tema. Obviamente la identidad de todas las personas con las que he conversado se mantendrán en reserva y agradezco su confianza. Este medicamento, según el mismo Ministro de Salud, como ustedes ven, se reconoce que proviene de un laboratorio que tenía problemas antes y que incluso es un laboratorio que el Ministro de Salud no utilizaría en su práctica privada. Quisiera decirles que ese es solo un aspecto de varios aspectos, incluso de varias cosas que han ocurrido en el entorno del Ministerio de Salud Pública. Como ustedes saben, ahí se destapó el primer caso de una persona cancelada en un ámbito, digamos que controversial, que todavía sigue investigación en el Departamento de Recursos Humanos. Según los datos a los que he tenido acceso, que son diversos, hay situaciones anómalas que se arrastran desde hace tiempo. Estoy en condiciones de decir que hay personas que han sido canceladas del Ministerio de Salud Pública, que tienen unas características de servicio técnico muy especializado, que probablemente no merecían ser los cancelados. También que en el Ministerio de Salud Pública interactúan personas dentro y fuera del Ministerio que podrían estar dirigiendo delicados procesos, recuerden esto, delicados procesos que probablemente no alcancemos a entender, pero que pueden tener resultados catastróficos para la vida de las personas. He preguntado al Ministro de Salud Pública sobre, digamos, ese estado de cosas donde hay muchas dudas. Es una persona que ha recién llegado al cargo, como todo el gobierno, con las situaciones que han encontrado y con aquellas que se han perpetuado todavía al día de hoy. El Ministro ha dicho que generalmente trata, está con cuatro ojos, que se dice que una persona en su estado debería tener no dos ojos, sino cuatro, pero que en el caso de Salud Pública casi se diría necesario tener 20 ojos. Vean este aspecto donde él se refiere, básicamente a esa circunstancia que además debo decir, si no se son corregidas en el Ministerio de Salud Pública, estoy en condiciones de decir que la gente más decente de esa entidad está por presentar renuncia. Así que vamos a escuchar ahora al Ministro cuando se refiere a ese estado de cosas. En un entorno como este tú tienes que tener temor de todo. Y realmente yo te puedo decir, yo tengo temor a muchas cosas que se hacen, que se puedan hacer. Pero por eso quiero que mis colaboradores más cercanos, por eso los reúno a casi diario y les explico y les digo, no quiero que nadie cometa errores. La soga rompa por lo más delgado, pero yo soy el primero que me voy. Y le digo, ¿y ustedes se irían detrás de mí? Porque al fin y al cabo, porque las cosas somos... Si yo voy a estar aquí para cometer actos de corrupción, y actos menores incluso, como un nombramiento y que cobrando. O sea, yo soy el primero que les digo, entonces yo me iría. Si yo descubro que eso es real, yo soy el primero que me voy aquí. Tenemos al anestésico que ha dejado daños irreparables. Se ha identificado al menos a una niña menor de edad y a un joven de 19 años. Y sabemos que ese medicamento llegaron a centros de Jaina, de Santo Domingo, Provincia de Alta Gracia y Barahona. La alerta sobre la composición de este medicamento y los graves daños que estaba produciendo en los pacientes, la dieron los anestesiólogos. Fueron ellos que se comunicaron unos con otros diciendo, por favor, no uses el anestésico que nos ha llegado de síntesis, porque las consecuencias son graves. De modo que la Sociedad Dominicana de Anestesiología emitió este comunicado el día 14 de septiembre. El comunicado no explica, no dice textualmente los daños, pero sí recoge que hay situaciones anómalas y conmina al Ministerio de Salud Pública a tomar las medidas pertinentes. Eso lo hacen después que constatan los daños. Entonces, el día 23 de septiembre, tanto el Ministerio de Salud Pública como PROMESE emiten comunicados. En el caso de PROMESE, anuncia que retira del mercado unos lotes de un medicamento que retiene por nombre bupivacaína pesada, que es un anestésico, y dice básicamente que ha producido daños, pero no explica tampoco ni la magnitud de los daños, ni en qué consistían estos. Lo más grave de esta situación es que tenemos un informe de inspectoría del Ministerio de Salud Pública que valida y recoge que se estaba previamente avisado por muchos sobre las condiciones de irregularidad con la que operaba el laboratorio síntesis, que es el laboratorio de referencia y de producción de este medicamento. El comunicado de los inspectores está ahí disponible. Vamos a ver, le voy a leer solo parte para que ustedes puedan percatarse del alcance que tuvo la compra por parte de las autoridades, en este caso de PROMESE, y del servicio que se dio a los hospitales públicos y de la distribución de un medicamento que provenía de un laboratorio cuestionado desde hacía tiempo. Este informe tiene fecha del 16 de septiembre, es decir, dos días después de que los médicos anestesiólogos dieran la sociedad de los que los agrupa, diera la voz de alerta sobre lo que estaba ocurriendo. Y dice, les estamos remitiendo, es una inspección por denuncia laboratorio que está dirigida al coordinador del Departamento de Vigilancia Sanitaria, Edwin del Valle, vía Aníbal Ogando Rodríguez, encargado de la Unidad de Inspecciones Sanitarias. Les estamos remitiendo el informe de la inspección realizada en fecha 15 de septiembre del 2020 al laboratorio síntesis ubicado en el ensanche de la fe. Esta inspección fue realizada por inspectores del Departamento de Vigilancia Sanitaria en representación de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, DIGEMAX, en cumplimiento de la ley, se trata del fármaco bupivacaina pesada 20 miligramos más dextrosa 320 en ampolla. Durante esta inspección, los inspectores fueron recibidos por la licenciada María Richard, directora técnica, y señora Leida Ramírez, encargada de gestión de calidad, quienes condujeron a los técnicos al salón de conferencia y en la misma se explicó el motivo de la inspección. Posteriormente se procedió a solicitar todos los documentos, incluyendo cadena de distribución, facturas de despacho de PROMESECAL. Presten atención. Los representantes del establecimiento procedieron a entregar a los inspectores los documentos mencionados que evidencian la cantidad procesada del lote número 04-620Z. Fueron 24 mil ampollas, de las cuales se rechazaron un total de 7 mil 400 unidades por fallas de calidad en el proceso. Es decir, que fueron entregadas a PROMESECAL un total de 16 mil 600 ampollas. Esta información fue validada a través de la factura entregada y despachada. Además, se pudo verificar fabricación de otros lotes donde los técnicos se trasladaron al área de almacén y se constató un total de 8 mil 440 ampollas, de las cuales fueron distribuidas 216 ampollas a centros clínicos privados. Es decir, estas ampollas no solo llegaron a la red del servicio público, sino a las instancias privadas. Debo decir que aquí hay varios incumplimientos que los inspectores citan. Incumplimiento en la técnica de fabricación, incumplimiento en el registro del medicamento, incumplimiento de las buenas prácticas de documentación en el certificado de microbiología del agua para el uso de fabricación del producto, incumplimiento en la presentación del envase primario, incumplimiento en el rango del pH analítico, incumplimiento en el contenido del envase. Una cosa muy importante que dice, cabe destacar que en inspecciones realizadas anteriormente por el Departamento de Vigilancia Sanitaria en seguimiento a denuncias interpuestas por la dirección de PROMESECAL en relación a fallas de calidad de los productos, los representantes del establecimiento han sido notificados en reiteradas ocasiones por las mismas irregularidades citadas. Es decir, que esas irregularidades habían sido identificadas previamente. El ministro de Salud Pública me ha dado una declaración más amplia. No tenemos tiempo para compartirla en este momento. Y me voy a limitar a este medicamento, porque hay otra empresa a la cual nos referiremos mañana, y por supuesto en el día de hoy en mi programa tengo más detalles, pero no alcanzo a llevarles todas las informaciones. Pero quiero que quede claro, Uchi, usted está ahí mirándonos en este momento, Uchi, que según el informe de inspectoría, las autoridades sabían que este centro, que este laboratorio, laboratorio síntesis, tenía reiteradas faltas. Sin embargo, era proveedor de algo tan delicado como un anestésico que ha causado graves daños a la vida de varios pacientes, por determinar, porque el ministro de Salud lo que nos dijo fue que todavía no tiene el informe final, Uchi. Bueno, esto tiene toda la gravedad. Así que continuaremos mañana. Los invito a todos también, como dijo Edith, a que vean su programa, La Cosa Como Es a las 11, su canal de YouTube. Mañana seguimos aquí y obviamente que vamos a convocar, vamos a invitar a este programa en el mañana y los próximos días a funcionarios que tienen que ver con todo eso. Porque estamos hablando de la vida en peligro de todo paciente que se somete a una cirugía y tiene que ser anestesiado. Casi nada. Esto tiene toda la gravedad. Continuaremos con este tema en el día. ¿Jóvenes? Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a toda la gente que colaboró y mañana seguimos con este tema, Carolina. Así nos estamos despidiendo. Una pena tener que cerrar el programa con este tipo de informaciones totalmente necesarias para que se proceda como debe de ser ahora, buscando, uno, los responsables, y dos, la forma de poder subsanar aquellos daños que sí son subsanables porque no todos lo son. Nos vemos mañana.